Los papás de Pulita Rodríguez, Don Pedro, Betty, bueno, qué año del Pulga, ¿no? Y sí, la verdad que es un hermoso año, pero la verdad que se lo tiene merecido por ser la persona que es, el jugador que es, la humildad que lleva, es algo extraordinario, la verdad. ¿Sigue sufriendo con el Pulga en la cancha? Y yo sigo sufriendo, la verdad que no voy a la cancha por el hecho, ese motivo de que siempre están las agresiones, por ahí los golpes, por ahí, la verdad se sufre mucho siendo los papás y uno está desesperado, a veces mi esposo, él sufre mucho en la casa y bueno, y así sufrimos medianamente y así somos felices también. Bueno, Pedro, contento, ¿no? Con el año del hijo. Le doy muchas gracias a Dios y a todos los compañeros de él también, porque sin la ayuda de ellos también. Y el Laucha, ¿no? Qué año del Laucha también, ¿no? Qué año, qué arquero, qué es el Laucha. Yo lo alabo, que es un tipo muy buen arquero. Laucha y Miguel son los emblemas, son los conductores del grupo, están ahí alentando a los más chicos, ¿no? Exactamente, así es. Yo decía, bueno, yo cuando ha sido el partido de Mendoza y River decía yo, lamentablemente Laucha no pudo estar presente, pero decía yo, bueno, o sea, nadie en esta vida decimos imprescindible, pero el Laucha es un excelente arquero, muy buena persona, se lo ve muy humilde y es una lástima, pero bueno, lo importante es que han llegado a donde han llegado y bueno, ya se dará otra oportunidad más.